Ahora nos conectamos con la cabina, con los compañeros de WKQ 580, donde está en entrevista el representante Rafael Tatito Hernández. La ley de sustentabilidad fiscal se va a aprobar. Definitivo, sin esa ley no hay presupuesto. Esa es la piedra angular de lo que va a ser la transición de los próximos tres años. O sea, que el que esté protestando hoy o en una manifestación porque cree que le va a doblar la rodilla a los políticos que tradicionalmente han sido chantajeables con ese tipo de manifestaciones, usted aquí, presidente de la Comisión de Hacienda, declara que lo que se va a aprobar, se va a aprobar y punto. No, yo no voy a hacerlo en el carácter mío. Yo lo voy a hacer en el carácter, respetuosamente, del cuerpo de la Cámara de Representantes, con un mandato del Cauco, y el presidente de la Cámara, que ha sido consistente, que va a hacer lo necesario para levantar al país. Y esto es uno de esos instrumentos que vamos a atender para poder levantar al país. Hablo en nombre de nuestro Cauco, de nuestro presidente, que ha sido consciente que va a hacer los ajustes necesarios para echar el palante a Puerto Rico. Tengo a Suhey, la mela a Suhey. Buenos días otra vez. Buenos días. Te escuché con el representante. Acaba de decir usted que esta es la piedra angular. Esta es la piedra angular. Sin este proyecto ni siquiera podemos hablar de presupuesto. Y eso añadirle otras cosas que hay que ajustar de aquí a finiquitar todo lo que tiene el apartado presupuestario. También se convierte entonces en el talón de Aquiles, como lo fue la ley 7 para el Partido Nuevo Progresista. Qué excelente pregunta. La ley 7 era para votar. Esta precisamente es para evitar, prescindir de los servicios de los funcionarios públicos. Y hay un pequeño sector que tiene más beneficios que los otros, que tiene un pequeño salario, 680 mil. Algunos que tienen más beneficios de los salarios, que son los únicos que se están quejando. Son los únicos que no están en la mesa. Son los únicos que han parado el país afectando más la economía de los puertorriqueños. Y que están enajenados del sufrimiento que tenemos todos los ciudadanos de este país. ¿Son los únicos responsables? O cuando, por ejemplo, uno va a una mesa de negociación, ¿no hay dos partes? Definitivamente hay dos partes. El proyecto no toca eso solamente, toca contrato. Yo no he visto contratistas haciendo todavía manifestaciones. Toca aportaciones que tienen que ver con la transportación escolar. Toca ajustes de renta. Yo no he visto una manifestación de los dueños de las propiedades que van a dejar de rentar al gobierno haciendo la manifestación o dejando o haciendo algún tipo de iniciativa para sabotear este proyecto. Así que ese proyecto es mucho más abarcador de ese pequeño sector que representa solamente un 8% de todos los servidores públicos del país. ¿Cómo van ustedes entonces a controlar o supervisar a esos, y valga la redundancia, a esos supervisores que, por ejemplo, han autorizado horas extras con el incremento que hemos visto durante las vistas públicas, la cantidad de dinero? Porque siempre se habla del trabajador, pero más arriba hay otras personas que son responsables de eso. ¿De qué vale que hagamos los recortes necesarios y que, sin embargo, se siga permitiendo ese despilfarro de fondos públicos? Ese despilfarro que gran parte tiene que ver con la incapacidad administrativa de muchos funcionarios, tanto secretarios como directores ejecutivos que han sido débiles, que han sido politiqueros, que no han estado a la altura de la realidad de los tiempos y que el mismo proyecto va a estar haciendo unas métricas, unos cumplimientos y si no da el grado, tienen que renunciar. Porque el país reclama a hombres de Estado, hombres que estén a la nivel de la realidad del país y que atiendan la necesidad de todos los puertorriqueños. Y si no están al nivel de poderte asentar de tú a tú con estos líderes sindicales y hacer los ajustes, pues que se vaya que no nos hace falta. ¿Quién nos hace falta ahora mismo? Hacen falta hombres y mujeres que estén claras, que lideren tanto estas agencias y estas corporaciones, que estén dispuestas no solamente a sentarse en esos sindicatos, sino también con esos proveedores, con esos contratistas que también son unos colmillús, que se han jaltado por muchos años, y dejarle el amiguismo y decir, ¿usted sabe qué? Lamentablemente o baja la factura, o baja el contrato, o me hace un plan de pago, o busco otra persona, o otra empresa, o otro servicio en Puerto Rico que esté dispuesto a bajarlo y a atemperarse a esta realidad. Claro, eso los líderes o este grupo, ¿verdad? Porque no quiero decir que son los sindicatos, porque esto es un pequeño grupito de abusadores, que no son la realidad de los grupos sindicales. Hay que separar la paja del trigo. Eso ellos no lo dicen, que hay que ajustar los contratos de los diferentes contratistas que le ofrecen servicio al gobierno. Y esos grupitos no son los mismos que le donan fondos a campañas políticas. A mí no me dona de eso, yo soy dorado. Así que yo no tengo esa cuestión de, estoy con esos grupos, me siento con ellos para estar... Bueno, pero recauda fondos también, ¿verdad? Para poder hacer campañas. Eso es lo que tengo que recaudar, y los que vienen no vienen como agrupaciones ni agrupaciones sindicales, vienen como ciudadanos de mi distrito a portarles en mi campaña. Pero esos sindicatos también reúnen dinero, recaudan fondos. Por ejemplo, en la Autoridad de Energía Eléctrica están los energéticos populares, los energéticos estadistas. ¿Son buenos solamente para recaudar fondos? Bueno, pero yo vuelvo y te repito, serían buenos para recaudar fondos que se los recaudan. En el caso mío, no me recaudan fondos. Segundo, ¿de qué vale que vayan a recaudar si no va a haber corporación, si sigamos como vamos? Así que, la realidad es que esas corporaciones que muchas veces, como en el caso de la autoridad, que estén precarios, que no tienen ni siquiera para pagar su deuda, yo creo que antes de hablar de aquí, de irse al abuelo, que tienen que reestructurar su operación para cumplir con su compromiso, porque si no hay corporación, no va a haber empleo. Si no hay agencia, no va a haber empleo. Si no hay una entidad, no va a haber empleo. Aquí lo que estamos buscando es cómo darle, en el caso de la autoridad y en el caso específicamente de la autoridad energética, en el caso de la autoridad de acueductos, los ahorros que provienen de esta legislación no van al Fondo General, para que la gente lo entienda. Se convierten en un ahorro en la corporación para poder cumplir con sus compromisos. No es que eso viene al Fondo General, porque están quebrados. Si ellos no lo entienden, si ellos no lo reconocen, que tienen un problema grave de muchos años, de abusos de estos acuerdos, pues mira, el tiempo se lo llevará en redado, porque la realidad es que todo el mundo ha visto los periódicos y en todos los medios la situación fiscal que tienen estas corporaciones.